El miedo a decir lo que piensas y sientes. Lo quise abordar, lo quise tocar, porque justamente me habían hecho la pregunta de qué tanto yo decía lo que sentía y lo que pensaba. Y fue una vorágine de cosas que vinieron a mi cabeza, de las situaciones y veces y personas con las cuales no me he expresado o me expresaba o me expreso muy poco de manera verbal y de manera emocional, aun cuando he querido o aun cuando he tenido la oportunidad de hacerlo. No quise dejarlo solamente como algo para mí, quise compartirlo. Quise hacerles esa pregunta también para que podamos intentarlo, podamos aventarnos a decir lo que realmente pensamos de una manera respetuosa, de una manera calmada, de una manera tranquila, de una manera constructiva y bondadosa. Definitivamente tiene que ser en paz con nosotros porque justo como lo comentaba, no se trata de imponer nuestras ideas, se trata de compartir lo que pensamos. Y en ese proceso de comunicación llegar a un punto medio y a un balance seguramente en algunas discusiones o en algunas pláticas o enriquecerte con nueva información que te permita tener un mejor punto de vista sobre algún tema o suceso o situación en la vida. El tema de decir lo que sentimos. Yo no soy realmente nadie para que sea el ente más abierto emocionalmente hablando. Tengo muchas cosas que me he guardado. A veces me da mucho temor realmente decir algo que me vulnera porque no sé cómo lo vayan a tomar, qué vayan a hacer con ello y en mi mente cómo me vayan a ver. El ego hablando, el ego entrando, alerta al tiempo que me llegan las ideas para poder hablar sobre ese miedo a decir lo que sentimos. Quiero también asaltar a mi mente y a mi ser para que me pueda seguir dando la oportunidad de mandar ese mensaje, de hacer esa llamada, de ver a esas personas, de decir sabes que hoy realmente no me siento bien. Y poder conectar y acercarme mejor con los otros aún sigo un poco en debate de qué tanto encontrar esas personas adecuadas. Creo que al final del día, como muchas cosas en la vida, cuando necesitas decir algo emocional, algo de muy dentro de ti, algo que creas que te va a hacer ver como un débil hacia los demás, no importa tanto quién sea la persona de enfrente, cuando esa necesidad te asalta, sucederá y sucederá con quien esté enfrente de ti. Puede haber algunos momentos calculados donde tú busques a ese amigo, a esa amiga, a esa persona con los cuales te sientas más reconfortado, definitivamente. Pero ya saben, la vida no es perfecta y a veces las situaciones tampoco. No va a salir perfecto, no te van a contener tal vez de la manera que tú quisieras, no lo vas a hacer de la manera más elocuente o más abierta del mundo, pero un poco, un poquito, un pasillo, un leve puede ser un buen inicio.